Regla sobre cómo subsistir A la vida de la ciudad, el asfalto será mi jardín Un minuto en un portal, maneras de jugar a ser feliz Gracias a la oscuridad que el portal nos brinda aquí a mí Y no me arrepiento de cambiar la calma por tempestad Tú y yo, tú y yo, dejamos nuestra playa por verlo y por piscar Tú y yo, tú y yo, no seamos, no es el polvo de jugar Una madre y su chaval juegan a millarse quien a quien Y se topan con dos novios que no paran de besarse y hacen bien Mientras en la esquina veo a la vida pasar Y pienso que el vivir es animado Tú y yo, arriba Tú y yo, dejamos nuestra playa por verlo y por piscar Tú y yo, dejamos nuestra playa por verlo y por piscar Tú y yo, dejamos nuestra playa por verlo y por piscar Tú y yo, vivo rauro y por piscar Tú y yo, dejamos nuestra playa por verlo y por piscar Tú y yo, dejamos nuestra playa por verlo y por piscar Tú y yo, tú y yo, que vayamos nuestra playa por acero y por pisar, tú y yo, que vayamos nuestro amor por la ciudad. Tú y yo, tú y yo, que vayamos nuestra playa por acero y por pisar, tú y yo, que vayamos nuestro amor por la ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias!